¿Qué días tomará el gobierno respecto de la colaboración de la Guardia UASEC durante la pandemia, teniendo en cuenta que en los últimos acontecimientos utilizaron armas de fuego? El día viernes he tenido una conversación telefónica con la Ministra de Seguridad. Ayer mantuvimos una reunión con la Vicegobernadora y obviamente con la Fuerza de Seguridad, con el objeto de, y también con los organismos de derechos humanos, haciendo una petición pública para establecer una mesa de concertación respecto a dos situaciones que son muy claras en la provincia. Primero, el tema de la situación de las personas detenidas en comisarías. Cuando tomamos dentro de las unidades carcelarias del sistema penitenciario provincial y de las comisarías, tenemos cerca de 2.300 personas detenidas con distintas características. Entonces, es necesario atender el fenómeno de manera integral. Por eso la perspectiva holística, sistémica e integral que proponemos nosotros es una notificación, una recomendación, un pedido y una petición al Presidente de la Junta Federal de Cortes de Carácter Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objeto de establecer la posibilidad de suscribir un protocolo de bioseguridad y de higiene en todos los lugares de encierro, establecer un mecanismo conjunto para el tema del Código Procesal Penal, tanto a nivel federal como cada una de las provincias, como código de forma. En tercer lugar, lograr que definitivamente tengamos una posición más o menos equivalente respecto al tema de prisión domiciliaria asistida, uso de la tecnología correspondiente a los efectos de ver el estado de situación, porque estamos observando problemas en distintas jurisdicciones y eso obviamente nos puede afectar y tenemos que estar preparados para ello. Y en segundo lugar, con la Guardia UASEC, el día martes estimativamente la Ministra de Seguridad vendría a la provincia del Chaco y nos trasladaríamos allí para establecer un mecanismo de intervención. Creemos nosotros que es muy propicia la oportunidad para que la Gendarmería Nacional tenga una base de operaciones en el impenetrable chaqueño, porque me parece que es muy importante, así como pudimos coordinar e intervenir en la provincia del Chaco, sobre todo en, primero, tener la sede en Presidencia Roque Saspeña, que obviamente hace honor a la primera decisión del Gobierno Nacional para la Gendarmería Nacional después de la Policía del Territorio en el año 1939, creemos que tener los distintos escuadrones en la provincia del Chaco, como tenemos el escuadrón de Las Palmas con asiento en la Alonesa, el escuadrón aquí de Resistencia, el escuadrón de Presidencia Roque Saspeña, Villángela, las jefaturas de secciones, creemos nosotros que sería muy importante tener una base de operaciones en el impenetrable chaqueño respecto a la cobertura de una demanda, que es muy importante, no solamente para el tema de seguridad propiamente, sino para tener un abordaje respecto a la seguridad requerida por las comunidades originarias, y a su vez también en un sistema de concertación que nos permita cuidar a las personas, cuidar a nuestras comunidades, y a su vez también evitar por todos los medios la infiltración claramente de narcotráfico u una serie de delitos que obviamente son muy nocivos para toda la comunidad. Por eso nosotros queremos, efectivamente podríamos tener la revisita de la Ministra con su equipo, poder trasladarnos al lugar y establecer un plan de acción de carácter preventivo.